Hola, ya no sé si me pusieron, me quitaron o qué le hicieron. Oigan, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias de verdad por acompañarnos en esta nochecita de jueves. Y aunque dicen los ñeros que no se dice viernes chiquito, yo digo que sí. Así es que bienvenidos sean todos ustedes. Prácticamente estamos en el arranque del fin de semana y es un gusto y un placer saludarlos con mi peinado de Benito Juárez. Hoy sí parece que me voy a ir a la primaria, ¿no? Por ahí. Pero bueno, oigan, gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes bienvenidos. De verdad que es una felicidad saber que todos ustedes están con nosotros aquí acompañándonos y quiero comenzar como todas las noches mandando saluditos en esta nochecita de jueves a toda la gente que está conectada con nosotros, lo cual agradezco muchísimo. Y dice por aquí Naomi Camarillo. Hola, hola, manda corazoncitos y además mandas besos. Gracias. También está por aquí Lulú Aguilar. Hola, Filip, qué gusto verte. No, hombre, para mí más todavía. María de la Luz Martínez. Hola, Filip, saluditos desde Alabama. Me encantan tus programas. María de la Luz, casi no escribes, pero me da muchísimo gusto leer un comentario tuyo. Dice también por aquí Rosaura Rivera. Hola, Filip. Dice Milé, a ver, Milé, usándolos desde Salamanca, Guanajuato. Debe ser mi like, ¿verdad? Te mando también besitos. Oigan, y saludos a la gente de Guanajuato. Qué lugar tan bonito, tan maravilloso. Las fresas ahí en Irapuato. Este, no, 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 hay cantidad de lugares muy, muy, muy bonitos. Y obviamente, obviamente, pues el Festival Cervantino, que yo creo que en en esta ocasión. Ah, no, pues ya pasó, ¿verdad? Fue en octubre. No hubo todo, todo, todo se dio de manera virtual, y pues bueno, así son las cosas. Eh, Shinia Moura dice, hola, Filip, saluditos desde Tiquicia. ¿Dónde está Tiquicia? Debe ser Costa Rica, ¿verdad? Por el, por la moneda que nos estás enviando. Miren, nos mandó dos mil quinientos CRC, debe ser costarricenses, si no mal recuerdo. Este, pero corrígeme, por favor, y me dará muchísimo gusto saberlo. Shinia Moura, y gracias, gracias por tu apoyo. Oigan, dice también por aquí, eh, Alicia Morales, hola, hola, dice, espero que me saludes, Filip, y me quedé en shock. Gracias, también por aquí, H. Robert Jiménez, buenas noches, Felipe, saluditos desde Los Ángeles, y abrazos, abrazos hasta allá también. Robert, Micaela García, también, buenas noches, Filip, aquí dejando mi like, y, eh, puedes mandarle saluditos a mi mamá, Rosalía, desde, eh, ¿qué dice? Desde los, a ver, desde Los Ángeles, Puente, California, debe ser, ¿verdad? Puente, California, saluditos para tu mami, eh, gracias, gracias, que se llama, a ver, tu mami se llama Rosalía. Doña Rosalía, le mandamos besitos y gracias por estar acompañándonos en esta, eh, a ver, dice, es corona checa, la moneda de Costa Rica. Ah, mira, nada más, muchísimas gracias a Lourdes, a Naya Herrera, dice, buenas noches a todos, Laura Patito, hola, Filip, soy el like número uno, y me encantan tus programas, gracias, también está mi Fer Reyes, dice, en primera fila, a ver, de qué se trata hoy, mi Filip, buenas noches, hoy vamos a platicar del rey del bolero ranchero, fíjense, nada más, ayer justamente nos estaban diciendo, oye, Filip, cuando nos echamos una platicadita del mismísimo Javier Solís, oigan, tiene una historia de vida, se ha contado mucho de, de Javier Solís, eh, pues imagínense ustedes, siendo un personaje, habiendo sido un personaje tan importante de la época dorada del cine mexicano, pero además, bueno, su historia de vida es muy, muy, muy padre, es muy bonita, es muy interesante, pero fíjense que tenía varias aficiones, ahorita lo vamos a platicar, dentro de, de, de alguna de ellas, el box, fíjense que le entraba al deporte, este muchachote, el baldeón, muchísimas gracias, Filip, te admiro y soy tu fan, hombre, muchísimas gracias, Elba, y entonces resulta que dentro de las cosas que, que le agradaban, que le gustaban muchísimo, estaba, eh, el box, pero también la lucha libre, la lucha libre que se considera como el deporte, eh, nacional, no, como el deporte de México, mucha gente que le gusta la lucha libre, pero sobre todo, la lucha de aquellos años, obviamente de los sesenta, setenta, con el mismísimo santo, con Blue Demo, con, con todos estos luchadores de, de esa época, y fíjense que antes de, de ser famoso, Javier Solís, tuvo una, una amistad, porque él iba a entrenar la, a la lucha libre, y tuvo una amistad con santo, el enmascarado de plata, se hicieron grandes, grandes amigos, y hoy lo vamos a platicar aquí, en el canal del Filip, oigan, dice también por aquí, eh, Wendy Merizol, Domínguez, Palacios, excelente Filip, el gran Javier Solís, el rey del bolero, del bolero ranchero, fíjense que en alguna ocasión, escuché una entrevista con, eh, la señora Angélica María, que le mandamos besos, dice la güera, dice mi Filip, mi besito, me encantan todos tus en vivos, saluditos desde San Diego, y apoyemos con su like, por favor, gracias, mi queridísima güera, te mando besos, por tanto cariño, y por tanto apoyo, Verónica Puebla, mira, estuvimos por ahí en el mes, y ya era hace ratito, te lo agradezco mucho, mi vero, también besos, Lorena L, también, dice, ah, nos mandas un super sticker, y lo agradecemos muchísimo, mi queridísima Lorena, oigan, pues, eh, ay, ¿qué les estaba diciendo? Ahora, ahora sí se me fue la dio, no sé, me olvido, pero es que me emocioné, oigan, de ver tantos comentarios, este, les estaba yo diciendo, 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 de Santo, del enmascarado de plata, que antes de ser famoso, este, Javier Solís, fíjense nada más que ya les digo que hace una amistad precisamente con, eh, Santo, el enmascarado de plata, y, y hablábamos de esta época de la lucha libre, en donde en realidad en México, bueno, mucha gente es realmente apasionada y es fan, posteriormente ya creo que le empezaron a meter muchas acrobacias y muchas coreografías a este rollo, pero antes, oigan, era una emoción de verdad, ver luchar al Santo contra Blue Demon, y, bueno, todavía está, si ustedes quieren, este, ¿cómo se llamaba el de Aluche? Este, ay, se me fue el nombre, Tinieblas, no todavía el Tinieblas con la lucha, ¿se acuerdan ustedes de, de cuando salían, también tenía su programa y todo el rollo? Pues todavía era lucha, eh, interesante, de hecho, aquí en México, fíjense que, eh, la arena, la arena México, no la arena Ciudad de México, la arena México, la que se encuentra, eh, junto a Televisa, bueno, muy cerquita de Televisa, Chapultepec, oigan, era un lugar emblemático para la lucha libre, ahí se dieron, eh, cita, y, y se, se llevaron a cabo muchas de las, de, de las luchas, tan, y, y peleas de box también muy importantes, estaba la arena Coliseo, que si bien la ocupaban más para box, también se, se hacía lucha libre, estaba la arena Xochimilco también, en fin, había muchos recintos para la lucha libre en alguna época de, de nuestro país, porque de verdad era considerada como un deporte nacional, y mucha gente era súper aficionada a este deporte también, entonces, eh, en aquella época, en la época de don Javier Solís, fíjense que él iba a, a un gimnasio, a, a entrenarse, y, 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 obviamente, aprender este arte de la lucha libre, y resulta que ahí conoce al enmascarado de plata, al mismísimo Santo, se hacen muy cuates, y después, ¿quién lo iba a decir? Que resulta que Santo, por, por su parte, como luchador, se hace muy famoso, hace películas, y después don Javier Solís, pues, qué tal, que también nos, nos sorprende, con, eh, una, eh, carrera muy corta, realmente, eh, miren nada más, ahí están los grandes amigos, Javier Solís, y el enmascarado de plata, fíjense que, desafortunadamente, la carrera de don Javier Solís, duró poquito, solamente fueron diez años, los, los que tuvo, eh, en una carrera muy importante, en cuestiones musicales, grabó más de trescientas canciones, bueno, vamos a platicar absolutamente de todo, ¿no? Hizo por ahí también muchas películas, eh, estuvo por ahí haciendo, pero el asunto es, ave Fénix, gracias, besos, estoy donando, eh, una perrita, la adoro, a ver, espérame, es, a ver, estoy, estoy donando una perrita, la adoro, y ya no, yo creo que ya no la puedes tener, ¿verdad? Ave Fénix, oye, nos puedes mandar un, un mensaje, o si quieres al correo, mándanos un correito, porque es bien importante, que si ya no puedes tener, eh, a tu cachorrito, si lo des a alguien que lo, que lo pueda atender, que le pueda dar cariño, que lo pueda mantener bien, en esta temporada de frío, además de todo, imagínense ustedes, los perritos sufren mucho, porque sobre todo los que están en la calle, ¿no? Entonces, es importante, y si ya, eh, es mejor, ¿no? Decir, sabes que yo ya no puedo tenerlo, por la razón que sea, y si hay alguien que quiera adoptar un cachorrito, pues ahí está, miren nada más, qué padre, eh, detalle, que no los boten a la calle, y mejor los den en adopción, eso, eso es muy importante. Bueno, pues resulta entonces que, que este, este señor, este personaje, Javier Solís, a pesar de que trabajó poquito tiempo, diez años, en comparación a muchos artistas que hacen una carrera extraordinariamente fuerte, en el caso de él, no fue así, fueron solamente diez años, pero con esos diez años, bastaron para que hasta el día de hoy, se siga hablando de, de su persona, se sigue escuchando su música, y sigue siendo de los artistas más recordados como, eh, el rey del bolero. Les estaba platicando, ya me acordé, que en una ocasión vi a, a una entrevista con la señora Angélica María. Resulta que ella, este, pues digo, extraordinaria cantante, actriz, un, aparte, es un ángel de mujer, Angélica María, independientemente a lo, a lo guapa, tiene un, una, un carácter muy noble, muy bonito. Pero resulta que en una ocasión yo la escuché diciendo que, eh, ella había sido la primer, eh, cantante en interpretar el bolero ranchero. No, don Angélica, no, 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 fue el mismísimo Javier Solís, de hecho, por eso se le conoce como el rey del bolero romántico, ¿no? Bueno, resulta entonces que este personaje, fíjense, nada más nace en el año mil novecientos treinta y uno. Ahorita si viviera, eh, Javier Solís tendría ochenta y nueve años, para que ustedes, chéquense, ¿desde cuándo, no? Ya, ya hace mucho tiempo. Resulta que su nombre real es Gabriel Siria Levario. Así, así lo bautizan sus papás, de hecho, doña Juanita Levario, fíjense que es una, una mujer muy trabajadora, su, su mamá lo fue, y ella vendía, tenía un puesto de, de productos en un mercado. Entonces ella, pues, agarraba a su diablito y se iba a poner su puesto y luego regresaba y todo el rollo. Su esposo, fíjense nada más, don Francisco, don Francisco Siria Mora, él era carnicero. Y entonces, pues, ellos dos se hacen novios, se juntan, se casan, y todo muy bien. Pero evidentemente, pues, no tenían una vida así como ustedes que, que, que digan, eh, sin problemas económicos, no, porque, pues, el trabajo de ambos era modesto. Gaby Israel Romano, te mando besitos, mi querida Gaby, gracias por acompañarnos. Oigan, también por aquí, Rosy Ruiz, nos mandas un super sticker y lo agradezco muchísimo. Te mando besos, mi querida Rosy. Entonces, imagínense, su mamá siendo comerciante, su papá siendo carnicero, hacen una familia. De hecho, tienen tres hijos. El mayor de ellos, Gabriel, a quien posteriormente conocimos como Javier Solís. Pues miren, dentro de todo, no les iba mal. Pero, eh, al poco, al poco tiempo de que, este, pues, ya se forma la familia como, con los tres hijos, resulta que el papá de ellos, eh, don, don Francisco, pues, de repente dijo, ay, no, es mucha responsabilidad estar manteniendo tres chamacos y luego todavía la señora, y luego estamos bien amolados de dinero, y lo mejor me voy. Y entonces, un día, pues, literal, como lo hace mucha gente, voy por unos cigarros y nunca regresó, ¿no? El, el papá, don Francisco, dice, el hijo primogénito del Philip y Gigi. Oh, ya tenemos dos, pues, ya también el argüendero, ya ven que, ¿qué dicen que es nuestro hijo? Dice, sombras, nada más, es mi canción de la borrachera. Ay, chamaco, pues, vamos a ponernos una luego tú y yo, ¿no? Porque sí se antoja. A mí, ¿saben cuál me gusta? La de Esclavo y Amo. Esa con Javier Solís me gusta mucho. Oigan, pues, resulta entonces que, este, abandona este señor, don, don Francisco, a doña Juanita. La deja, imagínense ustedes, en la pobreza total, tener que mantener a tres chamacos, tener que ir a poner su puesto a las cinco de la mañana, tener que regresar bien cansada, darles de desayunar, de comer, de cenar. No, bueno, la señora terminaba, pues, muy, muy, muy fatigada. Entonces, resulta que, pues, Javier estaba en ese momento, pues, muy, muy chiquito todavía. Entonces, resulta que un día, pues, la señora ya no hallaba qué hacer porque decía, es que entre cuidar a un niño, entre cuidar al otro, entre que el otro ya me pide de comer, entre que no tengo dinero, entre que no hay ventas en el mercado, se empezó a ver una vida, pues, muy complicada ella, ¿no, doña Juanita? No le quedó de otra más que hablar con su hermano, fíjense, con el hermano de ella y le dice, oye, fíjate que la situación está bien complicada. Tú sabes que este Francisco me abandonó, que me dejó con los chamacos, yo ya no puedo con tanto gasto. Aparte, las ventas en el mercado bajaron mucho. Entonces, fíjate, tú, Valentín, se llamaba el hermano. Entonces, tú, Valentín, pues, mira, está recién casado, este, tu esposa, Ángela, pues, se llevan bien. Yo veo que tienen un buen matrimonio, todavía no tienen hijos. ¿Qué te parece si te haces cargo de Gabriel? Entonces, el hermano, pues, viendo la situación de su hermana, viendo la situación del niño, cómo estaban batallando, le dijo, sí, pero que todo sea de manera legal, ¿no? Ahora sí que no quiero que en dos años me lo quites y no quiero que después te arrepientas y todo. Me lo vas a dejar, pero me lo vas a dejar bien. Y entonces, pues, con todo el dolor de su corazón, doña Juanita dijo, pues, sí, está bien, ¿no? Pues, si mi hijo va a estar mejor contigo, si no va a batallar tanto, este, obviamente, toda la familia era una familia que padecían en cuestiones económicas. Sabía que no se lo estaba entregando a un hombre millonario, a un hombre rico, pero que iba a estar mejor que con ella, eso indiscutiblemente. Entonces, resulta que, este, pues, ya le hace su, su maletita, doña Juanita, agarra al chamaco y le dice, pues, ahora sabes que, mi hijo, a partir de ahora te vas a ir a vivir con tus tíos, con Angelita López y con tu tío, este, Valentín. Váyanse, este, pues, ya, porque, pues, mira, yo aquí tengo muchas cosas que hacer. Pues, ahí tienen que, que este Gabriel siempre supo la verdad, o sea, nunca lo engañaron y nunca le dijeron, ellos son tus verdaderos papás y yo, este, soy tu, no, 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 siempre supo quiénes eran, quiénes habían sido sus papás biológicos y quiénes lo habían criado, ¿no? Que en este caso habían sido sus tíos. Bueno, pues, resulta entonces que la familia completa vivían en la zona de Tacubaya, de aquí de la Ciudad de México. La zona de Tacubaya, fíjense que aún ahora sigue siendo un lugar muy popular, mucho, mucho, muy popular. Hay una estación del metro, que es el metro Tacubaya, y ahí se juntan tres líneas de metro, que es la que va de, de, que es Barranca del Muerto, al Rosario, la que va de Tacubaya a Pantitlán, y la que va de Tacubaya a, no me acuerdo cuál es la otra, pero es la línea amarilla. Bueno, se juntan tres líneas ahí. ¿Por qué? Porque ahí miren, así de gente, así de gente. Entonces, pues, ahí se hacen los puestos, se hacen como los mercados. En fin, una colonia de verdad popular, pero, pero además de todo, que tiene su magia y tiene su encanto, ¿no? Ahora, está rodeada de la colonia Condesa, que es una colonia, pues, obviamente, muy, muy, muy bonita y muy acomodada, de San Pedro de los Pinos, de la San Miguel Chapultepec, en fin, es, es como el centro de, 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 hagan de cuenta, como el centro comercial, miren, ahí está el metro Tacubaya. Este, es como, como hagan de cuenta, podría decirse que es como el centro de comercio de, de zonas acomodadas, ¿no? De aquí de la ciudad. Entonces, resulta que en aquellos años, pues, era todavía más popular esta colonia, la colonia Tacubaya. Ahí nace y ahí se cría, este, Javier Solís. Entonces, fíjense, nada más sus tíos, lo, lo empiezan, obviamente, a criar, le empiezan a dar educación, lo mandan a la escuela, fíjense que hasta eso sí, lo inscriben a la primaria y, pues, ya le empiezan a dar la atención para que Gabriel empezara a estudiar. Lo hace el chamaco, fíjense, sí, sí se mete a la escuela. Estando desde primero de primaria, luego, luego empezó a hablar con sus compañeritos y con las maestras que quería cantar y que los festivales y que el día de la mamá y el día del papá y el día del abuelito siempre quería cantar, este, Gabriel. Pero cuando llega el quinto año de primaria, resulta que los tíos le dicen, ¿sabes qué, mijo? Híjole, pues, pues, nos está costando mucho trabajo tu educación, nos gustaría que siguieras, pues, la secundaria, la preparatoria y todo, pero las cosas están bien complicadas. Entonces, pues, mira, desafortunadamente, pues, ya no te podemos seguir mandando a la escuela. Y entonces Gabriel dijo, no, con lo que tuve fue suficiente, ya por lo menos sé leer, sé escribir, sé sacar cuentas y con eso me hacen muy feliz. Lo único que sí les digo es que en algún momento, pues, yo quiero cantar. ¿Dónde? No lo sé, pero yo quiero cantar. Entonces, como ya había participado en festivales de la escuela y en las quermeses y en todo, en todo este rollo, pues, resulta entonces que cuando ya se ven con apuraciones económicas, él empieza a trabajar, este, muy chiquito a los, al quinto año de primaria, debió haber sido como a los diez años, más o menos, de edad, que es, pues, a la edad que cursamos. Es aquí en México el quinto año de primaria. Cuando tenía como diez años, entonces, empieza él a recolectar botellas de vidrio. Hoy, en este año dos mil veinte, fíjense que mucha gente, sobre todo, que no tiene como posibilidades económicas, juntan botellas, pero de plástico. Y entonces las van aplastando y las venden, el famoso PET. Y entonces lo venden por kilo y así van sacando un dinerito. Y digo, qué bueno, porque además de todo, van limpiando sin querer, queriendo, pues, las calles, que luego están todas cochinas. Entonces resulta que en esos años, lo, por ejemplo, los refrescos eran de botellas de vidrio. Y Javier Solís lo que hacía, bueno, Gabriel, lo que hacía en eso, en esos años, él teniendo diez añitos, agarraba su costal y empezaba, se iba a las calles. Y como ahí en Tacuba ya les digo que era el hervidero de gente, había mucha gente, entonces resulta que él empezaba a juntar todo, todas las botellas de vidrio y las llevaba y las vendía. Pues hasta eso no le iba tan mal. Fíjense que cuando, cuando veía que no había tantas botellas, se iba al mercado, que hay un mercado muy grande y muy importante ahí en Tacubaya, todavía existe. Se iba al mercado y entonces a las señoras que iban a comprar les ayudaba. Pero como no tenía, pues, un diablito para poder ayudarles, un carrito, ¿no? Para, para ir cargando. Las señoras en aquella época usaban, en lugar de bolsas para, para el mandado, usaban canastas. Así se compraba el, el, el mandado, ¿no? Las verduras, frutas y todo eso. Porque en las bolsas sentían ellas que se, se aplastaban los jitomates, se rompían los huevos, en fin. Entonces en las canastas se conservaban mejor las cosas. Incluso, ustedes recordarán en la, en la serie del Chavo del Ocho, que salía Doña Cleotilde, la bruja del 71, o Doña Florinda a hacer sus compras y llegaban con la canasta. Bueno, pues resulta entonces que se metía al mercado Gabriel y andaba buscando a las señoras ya grandes de edad para decirles, le ayudo con su canasta, le cargo su canasta. Y entonces las señoras decían, sí, está bien, acompáñame, ¿no? Ya la parada del camión y ya le daban sus moneditas, ¿no? Siendo muy, muy, muy chiquito este Javier Solís. Bueno, pues resulta entonces que así se la pasa y fíjense que hasta eso dice él que no le, no le iba tan mal, ¿no? Lo, lo llegó a comentar. Pero resulta que llega el mes de noviembre, justamente como, como ahora lo estamos, pero del año 39. Y entonces su mamá adoptiva o su tía se empieza a poner muy mal de salud y desafortunadamente pues fallece. Entonces él la consideró su mamá a pesar de que sabía que su mamá real pues era otra. Esto lo pone muy, 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 muy triste, pues imagínense nada más a quién no. Pero aún así él sigue buscando trabajo, pero, pero le prometió a su mamá pues que ya iba a buscar un trabajo un poco más formal, un poco más serio. Entonces es cuando empieza ya con otro tipo de actividades. Se mete a trabajar de panadero, se mete a trabajar de carnicero, igual que su papá. Se mete a lavar autos, agarraba su trapito y empezaba a lavar los coches de aquella época. Ustedes imagínense, ¿no? Y seguía cargando las canastas ahí todavía en el mercado. Era, hagan de cuenta, como Héctor Suárez en la película del Mil Usos, a lo que le pusieran a hacer a Gabriel, eso hacía sin ningún problema. Entonces él ya entrando en la adolescencia, ya entrando prácticamente a la edad que todo chamaco, pues andamos así como que, ya saben, ¿no? Queriendo agarrar el cuerpazo y queriendo impresionar y todo el rollo, pues a él también se le dio. Entonces es aquí cuando ya se empieza a él a interesar en el deporte. Además de interesarse, pues obviamente en todas las actividades que él tenía, ¿no? El boxeo, el fútbol, la lucha libre, que les digo que se mete a un gimnasio y ahí es donde conoce al santo, al enmascarado de plata. Obviamente, ni en ese momento el santo era santo, ni en ese momento Gabriel era Javier Solís. Eran dos personas pues comunes y corrientes. Se encuentran en un gimnasio de por allá de Tacubaya. Ahí se conocen, se hacen grandes amigos y al pasar del tiempo resulta que, pues miren nada más lo que la vida les tenía preparado, ¿no? Que los dos se hicieron famosos, pero cuando se conocieron no lo eran. Pues miren, miren nada más. Él seguía todavía con la espinita de cantar, pero él sabía que la tenía muy difícil, que la tenía muy, muy, muy complicada porque finalmente, pues su vida había sido muy difícil, muy, muy fuerte de vender botellas de vidrio, de trabajar en carnicerías, en todo. O sea, él hizo de todo. Entonces sabía que cantar, pues realmente no le iba a ser un oficio fácil. Entonces resulta que por esos años había un teatro que se llamaba el Salón Obrero y en este teatro el encargado de ese teatro, que eran las famosas carpas, hacían shows tipo carpas como lo hacían en el Teatro Blanquita, que ya ven que se presentaban entre cómicos, vedettes, cantantes y hacían un show completo para toda la familia. Así más o menos era este teatro que se llamaba Salón Obrero. Pues ahí un día llega este Gabriel y pide una oportunidad para cantar tangos, que era algo que a él le gustaba mucho, cantar, ¿no? Este ritmo argentino. Entonces resulta que toca la puerta y le abre la puerta a un payasito. Y entonces él dice, ah, pues ha de ser del elenco, ¿no? De los que, de los que trabajan ahí. Oye, dice, pues fíjate que vengo a buscar al encargado porque este, pues yo quiero una oportunidad para acá, para cantar y todo. Este, y le dice el señor, sí, dime, yo te escucho. No, es que vengo a buscar al encargado porque mire y todo. A ver, este, yo me llamo Manuel Garay, este, yo soy el encargado del teatro, nada más que sí, también tengo aquí mi, mi participación. Ah, bueno, dice, pues mira, yo me llamo, este, yo, yo me llamo Gabriel y pues estoy queriendo cantar, me gustaría, pues que me dieran la oportunidad y todo. Pues como lo vería de necesitado el payasito, este señor Garay, Manuel Garay, que le dijo, órale, te voy a dar chance para que cantes tus tangos, te echas dos, tres cancioncitas y pues ahí vamos viendo cómo, cómo se van dando las cosas, ¿no? Pues, pero le dijo, pero te voy a cambiar el nombre porque Gabriel, pues la verdad como que no, 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 eso no va a vender. Entonces, le pone el nombre de Javier Luquin y con el nombre de Javier Luquin lo, lo presenta, lo presenta ya en el, en el teatro y además lo empieza a mandar a diferentes concursos de canto. En uno de esos concursos, fíjense que de repente, este, pues empieza a acercar a los lugares, ¿no? Este, ya estás en el décimo, ya estás en el quinto, ya estás entre los tres primeros. No, pues el otro Javier Luquin y bien, bien, bien emocionado. Dice por aquí, Sandimín. A ver, Philip, con esa voz que tienes, canta, porfa, y esclavo llamo. Al ratito nos la echamos. Sí, sí, sí. No sé qué tienen tus ojos. A ver, dice, Yogi, mi mamá me contó que, ay, mira, que lo conoció, compraba la carne donde él trabajaba, también le llevaba serenata a las mujeres vecinas de mi mamá, me contó tantas historias de él. Oye, Yogi, pues, pues, mira, estaría súper interesante que un día nos, no, nos, eh, contactaras con tu mami, que nos platique todas las experiencias, ¿no? De, este, de, de Javier Solís, debe ser súper, súper interesante. Y bien, ojo alegre, don, don Javier Solís, eso que ni que, oigan, se fue muy jovencito, pero ahorita vamos a ver todo lo que, todas las travesuras que hizo don Javier Solís. Oigan, pues, entonces resulta, fíjense nada más que, eh, ya se acerca al tercer lugar, el segundo lugar, y dice, no, pues, ya la hice, ¿no? Ahora sí que, pues, él, él, me llevé al primer lugar. Luna Caracol, dice, mi papá le llevó serenata en un par de ocasiones con Javier Solís. Ay, a ver, dice, se conservan algunas fotografías en color sepia de esa noche, mi mamá en el balcón, Javier y mi padre con el mariachi. ¿En serio, Luna? Oye, pásalas, mándalas por el correo, y aquí las ponemos ahorita para que conozcamos a tu mami, y además, pues, ver cómo le llevó serenata a Javier Solís, eso debe haber estado bien padre, ¿verdad? Si puedes, mándalas, órale. Ojalá y las puedas poner antes de que terminemos de transmitir, y las ponemos aquí ahorita para que la gente conozca, pues, esa faceta de Javier Solís, acompañando a los amigos, obviamente, a llevar serenata. Bueno, pues, resulta entonces que cuando anuncian en este concurso de canto que Javier Solís, pues, había ganado, bueno, Javier Luquín, había ganado, pues, que le van entregando su premio, oigan, el premio un par de zapatos, lo agradeció mucho, y dijo, pues, si me caen re bien, porque ya los traía rotitos, ¿no? Pero, oigan, él pensó que le iban a dar otro regalo, otro premio, o este, pues, un dinerito o algo, no, pues, le dieron su par de zapatos, dijo, pues, ya ni modo, entonces, muy cantante, muy en las carpas, muy en todo, pero sin dinero, porque todavía no había pagos. Entonces, pues, ya no le quedó de otra más que seguir trabajando en la carnicería, justamente, exactamente, ahorita lo que nos comentan, que atendía una carnicería en la colonia condesa, muy cerquita de allá de Tacubaya, donde él vivía. Pues, ahí, fíjense, él despachando su chambaretito, este, su, su, este, ¿cómo se llama? Hueso con tuétano, él despachando ahí sus cositas en la carnicería, pero mientras cante y cante. Entonces, ahí estaba cantando, ¿no? La de esclavo y amo, y la de, este, entrega total, llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Y entonces, este, pues, él, 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 el cante y cante, dice, Saray Andrade Guerrero, el mercado es Becerra de Tacubaya, el gimnasio era de los baños Lupita. Fíjate, nada más, oigan, pues, nada más para que vean que no estoy de chismoso, ¿eh? Nada más no les dije los nombres, pero, pero en realidad, pues, pues, ahí es, es, ese mercado de Becerra que ahorita nos comentas, sigue existiendo, ¿no? Y, y a la fecha es uno de los más concurridos de la zona de Tacubaya, el gimnasio no lo ubico, fíjate, pero, este, el, el mercado por supuesto que sí. Entonces, ya, ya les digo, ¿no? Él, pues, despachando su, su, su carne y cortando. Ya ven cómo los carniceros agarran y afilan sus, sus cuchillos, ¿no? Salsa, sale, sacan filo y empiezan a cortar el, el, el vistecito y el, este, ¿cómo se llama? El, el suadero con gordito y, bueno, él ahí muy, muy feliz trabajando en, en la carnicería y resulta que, eh, de repente, pues, el cante y cante y lo escucha quien era su patrón, el que era su patrón, nomás lo estaba, oye, y oye, y oye, y decía, ay, este chamaco qué bonito canta, ¿no? Qué bonita voz tiene. Y entonces, este señor David Lara, el dueño de la carnicería, fíjense nada más que, eh, se queda pensando y dice, a ver, si este chamaco que nunca le han enseñado a cantar canta bonito, ¿qué pasa si le pagamos un curso de canto? A lo mejor, pues, lo hace mucho mejor y al ratito, pues, ya de ahí recupero yo mi dinerito. Entonces, le dice, a ver, tú, chamaco, ven para acá, ¿no? Este, a ver, platícame, ¿estás cantado? Sí, señor, yo he cantado en alguna carpa y de repente llevo serenatas con las chicas y todo el rollo y, este, pero, pues, nunca lo he hecho así en forma grande. Entonces, le dijo, ¿y te gustaría aprender de, de a de veras? No, pues, aquí no, señor, pero, pues, no hay dinero. Ahora sí que, pues, es el trabajo, la comida o, o la renta. Pues, ¿qué hago? Y le dijo, mira, no te preocupes, le dice don David, no te preocupes, yo te voy a pagar tu, tus clases de canto para que te prepares y para que seas de los mejores. Y le dice Javier, bueno, ¿y a dónde me va a mandar, señor? Mira, te voy a mandar con el maestro Noé Quintero. ¿Quién pasa a ser el maestro Noé Quintero? Todos los cantantes de aquella época, todos, 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 hombres y mujeres, pasaron por las instrucciones de don Noé Quintero, un maestro de canto de la época de los mejores. Y entonces resulta que lo manda con él y lo empiezan a preparar. Bueno, pues, a partir de aquí, fíjense nada más, ya empiezan a llamar a Javier, a Javier Luquín, todavía en ese momento, a diferentes lugares, a diferentes restaurantes, y lo que él cantaba era tango. Dejó de trabajar, obviamente, en la carnicería, y empieza a formar parte ya también de algunos grupos, sobre todo de algunas, como tipo de mariachis entre estudiantinas, entre mariachis, entre todo esto. Uno de ellos fue el Guadalajara o el trío Flamingo. Estuvo cantando con ellos y entonces ya acompañaba en la voz y todo eso, ¿no? Se iba con ellos. Pero todavía económicamente, pues, no le iba bien, todavía le batallaba mucho. Era muy feliz cantando, pero, pues, en la cuestión de dinero siempre le batalló Javier Solís. Pues, mire, nada más, resulta que llega el año 48 y él seguía cantando en diferentes lugares. Entonces, aquí es cuando ya se decide y dice, a ver, pues, es que no puedo servir a dos amos y trabajo en la carnicería, me quita tiempo, y trabajo en la música y me quita tiempo para la carnicería, ya tengo que decidirme finalmente una u otra cosa. Y entonces, en el año 48, le da las gracias a don David, que fue el dueño de la providencia, esta carnicería que estaba en la colonia condesa. Y entonces ya le dice, ¿sabe qué? Pues, ahora sí me voy a dedicar a, de lleno al, al canto. Muchas gracias. Don David se sintió muy, muy, muy feliz de que finalmente el chamaco pudiera cumplir sus sueños. Y entonces se va Javier Luquín a la plaza de Garibaldi. Oigan, esta plaza de Garibaldi, que a lo mejor en la actualidad, en este dos mil veinte, es un lugar descuidado hasta cierto punto, muy inseguro, muy, muy, muy inseguro. Y miren, nos gustaría decir que es de los lugares más bonitos de México y que tiene tradición y que tiene cultura y la música y el mariachi y los extranjeros, los turistas y todo esto. Sí, pero también hay una realidad. Desafortunadamente es, es un lugar que se descuida tanto durante tanto tiempo que hoy por hoy es muy peligroso, es muy riesgoso andar por ahí en la noche. Quienes salen más perjudicados obviamente son los, los lugares y los mariachis, que, que, que es un, 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 ¿cómo les diré? Es algo que, que es un atractivo para toda la gente que nos visita de otros países porque les, les llama mucho la atención ver a, a los hombres mexicanos con estos trajes de gala, con los sombreros enormes, con sus instrumentos musicales y cantando la música bravía y cantando la música de México. El problema es que mucha gente ya no va. Ahorita por dos razones, una la pandemia y la otra, pues obviamente también por la seguridad que no es muy buena en este lugar. En aquellos años, pues obviamente hablamos, pues, de otro tipo de Garibaldi. Entonces se traslada Javier Luquini, allá, Luquín, perdón, a este, a la plaza de Garibaldi y se empieza a juntar, a asociar con, con mariachis, con grupos y empiezan a tocar. Bueno, los contratan, fíjense, nada más en el Tenampa. Este lugar, híjole, bueno, yo creo que medio mundo conoce el Tenampa, ¿no? Ahí filmaron, por ejemplo, parte del documental de Chabela Vargas con José Alfredo, este, Jiménez, que este documental que me recomendó George y la verdad está increíble. Sale ahí, de hecho, tienen una pintura de, de, de Chabela Vargas, don Pedro Infante. En fin, los grandes, grandes, grandes de la música han pasado y pasaron por, por el Tenampa, ¿no? Y entonces ahí, fíjense que Javier Solís llegó a cantar tangos, tanto al, a este lugar, al Tenampa, como en algunos otros que estaban también por ahí. Incluso, fíjense que cantaba en la calle con algunos grupos de mariachis y llegaban hasta la calle de Honduras buscando clientes. Porque, para, para quienes conocen Garibaldi y para quienes no, sucede un, un fenómeno muy curioso. A lo largo de la avenida Eje Central, que es la avenida que, que pasa por, por la plaza de Garibaldi, van, van ustedes a ver normalmente a los mariachis parados sobre la avenida, sobre esta avenida que es el eje central antes llamada Niño Perdido. Y entonces ahí están parados ellos con sus sombreros muy elegantes y todo. Y están con, con sus guitarras, sus guitarrones, sus trompetas y todo, parando los carros para ofrecerles llevar serenata a las chicas, a las novias, a quien quieran. Y entonces, pues, ya se contratan. Es, esa es una, una tradición de Garibaldi muy buena. Pues, algo así hacía también, este, Javier Luquin en aquel entonces. Y se iban caminando desde la plaza de Garibaldi hasta la calle de Honduras. Ellos iban buscando, pues, obviamente, el trabajo, ¿no? Para poder, pues, subsistir, porque ya no estaba trabajando para ese momento en la, en la carnicería. Entonces, pues, necesitaba su, su dinerito. Y cuando se metía al Tenampa, fíjense, o al Guadalajara de Noche, que era también otro lugar muy importante, vivía solamente de la propina que les daban los clientes. Entonces, pues, hasta ahí muy bien. Resulta que ya en el año cincuenta y cinco, su amigo, el payasito Manuel Garay, fíjense nada más que, eh, quien había sido su, 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 pues, su descubridor, por decirlo así, le, lo va a ver, eh, allá Garibaldi, y le dice, oye, pero es que cómo te presentas con ese nombre que te puse, pues, hay que cambiártelo, porque Javier Luquin, pues, como que suena a qué, o sea, no, eso, eso, eso no te va a vender. Ahora, cámbiatelo y ponte Javier Solís, y cuando lo escuchó, pues, dijo, oye, en este nombre sí está bien padre, ese nombre sí me gusta Matariller y Lerón, ¿no? Y entonces, se cambia el nombre artístico a Javier Solís, y miren, pues, todo lo demás, obviamente, es historia. Dice por aquí, Yagi, en el mercado Cartagena, en Tacubaya, dice, la carnicería de Don Modesto, al cual me contaron que le llevaba serenata en su cumpleaños. Ay, mira, nada más, Yagi, qué padre, no, 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 yo, yo conozco bien Tacubaya, porque yo trabajé a la salida de Toluca, sí, a la salida de Toluca, y entonces pasaba todos los días por Tacubaya, todos los días, los puestos de tacos me los conozco de principio a fin, todos, porque, y aparte tengo un muy buen amigo que vive muy cerquita de ahí, entonces, pues, sí, es un lugar que me es familiar, y que tiene mucha tradición, mucha cultura, pero también es un lugar inseguro, ahí en Tacubaya. Bueno, pues, entonces se cambia, gracias, ¿eh? Entonces se cambia el nombre a Javier Solís, y a partir de aquí, pues, imagínense nada más, ¿no? Ya, este, pues, empieza a cantar en lugares también muy grandes, como, como el Bar Azteca, que de hecho, en ese Bar Azteca, es donde un día, fíjense nada más, que llega a, a, como cliente, llega a escuchar a los, a los artistas Julito Rodríguez. ¿Quién era Julito Rodríguez? Pues, él era una, la voz principal de los Panchos, y los Panchos, pues, para quienes conozcan de tríos, de boleros, de requintos, y de toda esta música tan bonita, pues, los Panchos es una agrupación de las más importantes, un trío de los más importantes. Entonces, Julito Rodríguez entra ahí, lo escucha cantar a Javier Solís, ya con este nombre, y se impresiona. Dice, este muchacho, quién sabe de dónde viene, de dónde salió, pero qué bárbaro. Y entonces resulta que le, le dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la compañía disquera donde nosotros trabajamos, y que se haga lo que Dios diga. Y entonces lo llevan, y pues ya le firman su contrato para el primer disco, empieza a trabajar ya Javier Solís, de ahí lo llevan a la XCW, que en ese momento, la estación de radio, pues, de las poquitas que había en la ciudad, y además de todo, la que la gente más escuchaba, tiene por ahí su, su participación, empieza a ganar premios, a hacer conciertos, sus discos de oro, y bueno, la disquera en ese momento dice, si nosotros decimos que este señor cantando bolero ranchero es de la Ciudad de México, o del Distrito Federal, pues, como que no, 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 mejor decimos que viene de un estado de la república, y sobre todo del norte, para que la gente, pues, como que digan, ay, no, pues, este grandote, y este muchachote, y todo. Y entonces empiezan a correr el rumor de que no había nacido en la Ciudad de México, sino en Sonora. Fíjense, nada más, que había, que había sido sonorense, ¿no? Su origen de, de Javier Solís, y él le siguió el juego, y dijo, pues, sí, pues, si eso le sirve, pues, está bien, yo nací entonces en Sonora. Viene la confusión de que mucha gente piensa hasta el día de hoy que él había nacido allá, en realidad no, ¿no? Ya, este, se supo bien a bien, en realidad, todos sus orígenes, y que había nacido ahí en Tacubaya. Y fíjense nada más que con, con este primer disco que saca Javier Solís, la gente lo empieza a ubicar mucho con Pedro Infante, muchísimo, muchísimo. De hecho, Javier Solís hacía lo posible por parecerse, no, no físicamente, pero sí en los tonos de voz a Pedro Infante. Entonces la gente lo empieza a relacionar, incluso comentaban y comenzaban a decir que era como un imitador, ¿no? De, de Pedro Infante. A Pedro nunca le, nunca le molestó, ¿no? Porque pues él decía, ay, qué buena onda, ¿no? Pues que este chavo se parece a mí. Y entonces resulta que cuando saca ya la canción de Llorarás, Llorarás, con este disco, él ya se crea una imagen propia, una voz propia, un estilo propio, y deja de imitar a Pedro Infante. Pues la gente ahí fue cuando dijo, ah, caramba, tiene talento el chamaco, si, si este, pues tiene, tiene herramientas por sí mismo, sin tener que recurrir al canto de Don Pedro. De hecho, cuando, cuando fallece Pedro Infante, fíjense que en el sepelio, Javier Solís cantó la canción de grito prisionero, pero lo hace imitando a Pedro Infante, ¿no? Como un homenaje, y la gente dijo, ah, ya va otra vez a, a, a querer imitarlo. En realidad, no, solamente, pues lo hizo porque, pues era el momento, y, y así lo quiso hacer, y la, y la verdad es que le funcionó. Ahora, fíjense nada más, a pesar de que su carrera ya empezaba a despuntar y, y se hizo de una manera muy, muy rápida y muy meteórica, solamente duró diez años, nada más. ¿Y por qué duró diez años? Aunque en estos diez años grabó trescientas setenta y nueve canciones, que ustedes imagínense, es un mundo de canciones. Filmó treinta y tres películas, porque también le entró por ahí a la actuación, y, eh, grabó veinticinco discos a lo largo de su carrera. Algo muy, muy, muy importante para el poquito tiempo. De los éxitos más sonados, pues, Sombras Nada Más, Esclavo Llamo, que otra por ahí, Si Dios me quita la vida, Luz de Luna, ay, en mi viejo San Juan, en mi viejo San Juan, y Entrega Total, ¿no? Son de las canciones que quizá la gente más recuerda de Javier Solís. Dice Lolin Lara, hola, mi tía Carmelita nos platica que Javier Solís la, ándale, pues, la pretendía cuando ella trabajaba en Polanco como enfermera, pero ella eligió a mi, a mi tío Leoncio como pareja. Ándale, pues, pues, fíjate qué bien que, que, que no le hizo caso, porque si no, ahorita te voy a contar lo que les hubiera hecho. Berta Moncayo, dice, Javier Solís era un gran cantante, tenía una voz maravillosa. Philip, tú, Gigi, y todos productoras sesenta y nueve, son lo máximo. Ay, gracias, te mando besos. Sombras, nada más. Dice, mencionaste dónde nació en mi, que dice, en mi querido barrio, en el hospital homeopático de la colonia Obrera. ¿Cómo crees? Fíjate nada más en el hospital homeopático. De hecho, te voy a platicar que yo creo a partir de ahí le agarró mucho cariño a la homeopatía, porque cuando se enferma, ahorita les voy a contar qué pasó ahí. Bueno, pues, resulta entonces que en el año sesenta y cinco, en mil novecientos sesenta y cinco, él se empieza a poner mal de salud, empieza a sentirse mal, fue al médico, médico. Pero, miren, ay, bueno, no lo sé. Yo creo que la homeopatía, y se los puedo decir por experiencia propia, es una medicina muy buena. En alguna ocasión yo les había mencionado que cuando la primera operación de mi vista, despuéscito de la operación que pasó, yo creo como dos meses después de la operación, yo perdí la vista al cien por ciento. Me quedé ciego. Entonces, no veía absolutamente nada. O sea, yo me ponía la mano aquí, no la veía, ¿no? Entonces, me puse muy mal. A partir de ahí, yo empezaba a vagar de hospital en hospital en hospital en hospital. Bueno, híjole, ¿cómo sufrió mi familia conmigo? Porque, pues, era un peregrinar por todos lados. Entonces, entré a un hospital, entré a otro, entré a otro, entré a otro. Bueno, entré al hospital militar a que me atendieran, ya. Es difícil que una persona entre, siendo civil, que entré al hospital militar. A mí me recibieron sin tener ningún familiar militar, ni mucho menos. Me hicieron muchos tratamientos y no se resolvía la situación. Visité a un médico homeópata, el doctor Modesto Cruz, creo que se llama. Es Modesto, pero no me acuerdo el apellido. Si me acuerdo, ahorita se los digo. Es un señor ya muy grande. Yo lo visito y fíjense que él me atiende de tal manera que prácticamente duré tres meses sin ver absolutamente nada. Tres meses. Y cuando yo visité al doctor, me regresó la vista como en tres días máximo. Entonces, cuando me regresa, me regresa mal, que es como la tengo ahorita, ¿no? Pero finalmente me hizo ver. Entonces, para mí la homeopatía me parece una técnica muy interesante, muy importante, a pesar de que yo ya había recorrido un camino largo con la medicina alópata. En el caso de Javier Solís, fíjense que cuando él se empieza a sentir mal, muy mal, Lorena L, te mando besos, muchas gracias. Cuando Javier Solís empieza a sentir muy mal, él va y visita a un médico homeópata. Entonces, el médico le dice que lo que tenía era piedras en la vesícula y que se las tenía que quitar, que se las tenía que disolver. De hecho, Javier primero fue un médico alópata. Cuando se empieza a sentir mal, un médico normal. Y entonces, el médico fue quien le diagnosticó las piedras y le dice que se tiene que operar para poder, este, quitárselas. Javier va con un médico homeópata y entonces es el que le dice, mira, no te preocupes, yo con una medicina homeópata de tus chochitos te voy a quitar, a disolver las piedras. Entonces, ya no te preocupes. Y efectivamente se empieza a sentir mejor de salud Javier Solís. Aquí lo que sí les quiero comentar es que no todos los que dicen que son médicos homeópatas lo son. Quienes son evidentemente son muy buenos, ¿no? Y la medicina funciona también combinada con la medicina normal, con la medicina alópata. Pero hay muchos que dicen que son doctores y en realidad no lo son. Y aquí es el problema porque uno se confía o se va con la finta de que son médicos y en realidad no. Son terapistas, terapeutas que estudiaron un cursito y entonces ya con eso ya dicen que son médicos. Pues entonces le dan sus chochitos a Javier Solís y le dicen con esto se van a disolver las piedras, tú no te preocupes, todo va a estar súper bien. Se empieza a sentir mejor. De hecho, fíjense nada más, el rollo aquí con él era que no quería operarse porque le tenía mucho miedo a los quirófanos, le tenía mucho miedo a los doctores. Entonces, cuando el médico homeópata le dice, bueno, o quien dijo ser un médico homeópata, le dice que con los chochitos se va a componer y no va a requerir el quirófano, se pone muy feliz y se deja atender por él. Esto hace que la enfermedad siga avanzando y en realidad lo único que le daban pues eran calmantes, eran tranquilizantes para el dolor. Entonces, él como empieza a sentir mejoría de su malestar, pues regresa a trabajar. Todavía él hace su última película. Ahorita les voy a decir cómo se llamó esta última película que filmó todavía. Y entonces regresa, está trabajando él en esta película, Juan Pistolas, es la película. Y entonces resulta que en una de las escenas de la película que estaba filmando, él ya con el tratamiento homeopático, tenía que mover unas cajas de un lado a otro. Y resulta que estas cajas no eran de utilería, eran cajas reales y estaban muy pesadas. Entonces, cuando levanta, hace el esfuerzo para levantar las cajas, siente un tirón espantoso en el estómago. El dolor le regresa, pero le regresa de una manera muchísimo más fuerte. Lo llevan al hospital. Cuando lo llevan al hospital, le dicen, mira, las piedras se salieron de la vesícula. Ya no las tienes ahí. Se están regando y se están esparciendo. Y esto, pues, es operación, pero ahorita, ahorita mismo. Y entonces, pues, ya no le queda de otra a Javier más que aceptar el que lo operen. Le hacen la operación y sale perfectamente bien de la operación. Javier Solís no tuvo complicaciones y entonces su familia comienza a darle las atenciones de la convalescencia y siguen todo al pie de la letra, sin moverle nada a lo que el doctor le había dicho, ¿no? Pero resulta que algo que le habían prohibido a Javier Solís era tomar agua. No podía. Mientras estaba la recuperación. Entonces, lo único que sí podía hacer era que le podían dar un hielo y a través del hielo podía chuparlo, morderlo y entonces hidratarse de esa manera. Pero él tenía mucha sed. Entonces, resulta que un día estaba su familia con él, pero se salen a hablar con el doctor, lo dejan solito un momentito y entonces había una jarra con agua y había un vaso. Pues él así malito, malito, se levanta, se sirve su vaso con agua y se lo toma, pero como desesperado. Entonces, el médico que le había prohibido tomar agua, que no podía hacerlo, pues resulta que en ese momento se empieza a poner más mal, se empieza a poner más mal y desafortunadamente fallece por un paro respiratorio. Le da un paro cardíaco, pero obviamente a consecuencia de esta situación, porque dicen que la versión que cuentan es que fue de estar hidratándose de a poquito, de a poquito, de a poquito. De repente le metió un vaso completo de una manera desesperado y ahí fue cuando de inmediato pues entra en un paro respiratorio y fallece lamentablemente Javier Solís. Entonces, fíjense nada más. De hecho, él cuando ya estaba, ya se sentía muy mal después de haberse tomado el agua. Todavía él dijo que me rieguen con mucha agua mi tumba. Sé que voy a morir. Esto ya no tiene remedio. Todavía alcanzó a decir esas palabras antes de fallecer porque él sabía que esto ya, 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 pues era inminente su, su partida. Entonces resulta que para el funeral, imagínense ustedes que está, pues para empezar fue una conmoción porque él tenía 34 años de edad. Estaba realmente muy, muy, muy jovencito. Una carrera que prometía para, para hacer una carrera muy grande y resulta que entonces estaba en el funeral y de repente, pues la gente lloraba, la gente estaba muy, muy, muy triste, muy desconcertada y todo. Cuando de pronto, pues fíjense que llega una mujer al funeral llamada Enriqueta Valdés. Entonces, pues ya le preguntan, bueno, ¿y usted quién es? Y no, 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 yo soy Enriqueta Valdés y pues vengo a llorarle a mi, a mi difunto esposo, ¿no? Ah, bueno, pues pásele, doña Enriqueta, pues sea usted bienvenida. Después llega este Socorro González y Socorro González, pues ya le, ¿y usted qué? No, pues es que yo soy esposa de, de Javier Solís y pues vengo a llorarle a mi difunto. Ah, caramba, pues cero y van dos, pues pásele y pues llórele, ¿no? Pues a gusto. Entra la tercera. No, pues ¿y usted cómo se llama? No, pues yo me llamo Yolanda Molinedo. Ah, caramba, ¿y usted quién es? Pues soy la esposa legítima y vengo a llorarle a mi difunto esposo. Pues pásele, pues ya que le hacemos, ¿no? Y llega una cuarta. No, pues ¿y usted cómo se llama? Pues Blanca Estela Sáenz, que de hecho ella fue la última esposa de, de, de Javier con quien tuvo dos hijos, Gabriel y Gabriela, y entonces pues también y dijo, no, 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 aquí la que manda soy yo y mis chicharrones truenan porque yo soy la última, ¿no? Y la verdad era, oigan, don Javier se casó en cinco ocasiones, fíjense, 34 años, cinco matrimonios, cantidad de hijos, dicen que fueron más de nueve hijos, cantidad de hijos que tuvo y, y no, que no se divorciaba, le gustaba casarse, pero no se divorciaba. Y entonces cuando ya se hartaba, ya se aburría, pues ahí nos vemos y se casaba otra vez y se se casaba otra vez. Imagínense ustedes, si por ser vígamos en México, se van a la cárcel, ahora teniendo cinco mujeres, pues estaba peor todavía, ¿no? ¿Y qué era lo que reclamaban las cuatro mujeres en ese momento? Le faltó una que no llegó, pero ¿qué le reclamaban a don Javier Solís? Pues obviamente la herencia. Obviamente ellas decían, no, miren qué guapa, ellas decían, pues yo quiero, este, la, a mí me corresponde la fortuna de, de, de mi esposo, todos los bienes, todas las propiedades que, pues él trabajó, ¿no? Porque pues yo fui su esposa y esto y aquello y el otro. Bueno, pues se hizo ahí el zafarrancho, ya, 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 ya hagan de cuenta que lo que importaba, pues en realidad no era tanto la situación que estaba pasando, sino más bien que todo mundo dijo, ¿cómo es posible que cinco matrimonios haya tenido don, don, este, Javier Solís? Y pues así fue. Imagínense nada más, ojo, alegre, 34 años, muy jovencito, pero cinco matrimonios, pues sí estuvo como, como, como un poquito intensa la vida de, de don Javier Solís, pero fíjense nada más a quien se le reconoce finalmente como su viuda, es precisamente a, a esta señora Sáenz, porque, pues fue la última, la última que, que estuvo casada con él y con quien tuvo sus dos hijos. De hecho, en su, en su tumba está un, un epitafio dedicado de parte de su esposa y de parte de sus hijos, de, de Gabriel y Gabriela. A su papá, a, a todos los demás, pues obviamente se le reconoce, pero pues como que fueron parte de la familia de Javier Solís, pero la, la real, digamos, la, la familia que, que estuvo con él hasta los últimos momentos, pues son ellos, lo, a quienes se le, se le reconoce y evidentemente quienes administran todo lo que quedó tanto de canciones, como, como de interpretación, como de derechos de autor por películas y todo, es la familia quienes administran, pues los bienes de, de don Javier Solís, un cantante de verdad extraordinario, como actor a mí no me gustaba tanto, pero como cantante creo yo que sí, definitivamente de los cantantes de, de, de bolero ranchero, el mejor me atrevería yo a decir, ¿no? Y, y sobre todo en una época, pues muy bonita, ¿no? La época de los cincuenta, sesenta, setenta, todavía le tocó a don Javier Solís. Oigan, dice por aquí, chismes en la web, mi Filip, dile a Jorjito y a los ñeros que gracias a su recomendación me llegaron muchas clientas y a ver cuándo te vas a dejar tú, ¿eh? Dice, ah, y mándame mi beso. Mi querida chismes en la web, muchísimas gracias y me da mucho gusto que te hayan llegado clientes a tu, a tu negocio y también seguramente ya se han suscrito a tus canales, que es el tarot de Daniela y también el de chismes en la web. Dice Edna García, yo tenía diez añitos y escuchaba los discos de mi mamá, de Javier Solís, en un tocadiscos, miren nada más, hoy tengo cincuenta y siete. Estás bien chamaca todavía tú, este, Edna. Me da muchísimo gusto que además fíjate nada más que la música, la buena música se va pasando de generación en generación y la verdad es que esto es, es algo muy padre, cosa que no pasa por ejemplo con la música actual, ¿no? Yo no veo que, que, que algunos padres o madres de familia digan, a ver mijo, este, mira, aquí está el disco de, de este, ¿cómo se llama el que cantaba Baby Te Quiero Yo? ¿Cómo era? Este, ¿quién? No, Don Omar, Don Omar que es reggaetonero, fíjense que él canta y, y tiene buena voz, es cristiano, no, 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 el de Baby Te Quiero Yo, ¿cómo se llama este? Eh, ay, no me acuerdo. Niga. Niga, no, que ahora ya es Flexia, no es Niga, pero yo no veo, ¿no? A, a, a un papá o a una mamá diciendo, mira, mi hijo, la buena música es, no, yo, yo, la, la buena música se va pasando del, de la época de los cincuentas, de los cuarenta a la fecha, y eso es muy bonito, dice, Saray Andrade Guerrero, dice, a un costado del mercado de Becerra, hay una heladería muy famosa que se llama Mi Juanita, y dentro tienen muchísimas fotos de Javier Solís, y escuchan todo el tiempo su música, fíjate, nada más, es que es orgullo del barrio de Tacubaya, fíjate, Javier Solís, pues, cómo no, orgullo de México, aparte de todo. Violeta de Santiago, dice, hermanas, hay que dejar nuestro like, por favor, se los pido con todo cariño, muchísimas gracias. Dice también por aquí, Mi Carnal, dice, se iba a hacer películas santo contra, contra las viudas de Javier Solís. Oigan, pues, imagínense nada más cuántas eran, ¿no? Ah, yo creo que el santo también te era jo alegre, ¿eh? No crean que no, y aparte el otro, pues, como era enmascarado de plata, ha de haber dicho a mí quién me reconoce. Sombras, nada más, dice, nada que ver con Pedro, ni con nadie, su estilo es único, es único. Javier Solís, sí, definitivamente tenía lo suyo, y en cuestión musical, extraordinario. Fer Reyes, dice, ¿a qué edad murió Filip? Murió a los 34 años, Javier Solís, muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, y pues con una una carrera artística muy, muy, muy prometedora, pero pues mira nada más lo, lo que sucedió. Dice Paula Díaz, hasta la fecha, toda mi, dice, ¿qué dice? Toda mi familia será, se atiende con la escuela de homeopatía del poli. Es que, mira, yo, o sea, como, como se los conté por experiencia, sí les puedo decir que a mí me funcionó y a mí me sirvió, pero yo creo que tampoco es para toda la gente, tampoco creo que todos los médicos que dicen que son médicos homeópatas sean primero médicos y después que sean médicos buenos, que sean médicos con ética, no lo sé. Yo, yo llegué a la homeopatía y miren que no, yo no, nunca me había atendido con homeopatía, pero yo llegué ahí por desesperación, por angustia, porque ya se me habían acabado los recursos en todos los sentidos, ya no tenía más doctores que ir, ya había pasado por todos los especialistas, por todos los hospitales, y entonces, imagínate, nada más fue, fue una situación muy, muy complicada y cuando yo llego con él, pues llegué así como decir, ay, ya, o sea, ya, ya, ya fui a tantos lugares, ¿qué me va a ayudar este señor? Y luego, pues, un señor ya muy grande de edad, digo, ya, ya cuando yo lo pude ver, pues ya me di cuenta que era un señor muy, muy, muy grande, no sé si todavía siga trabajando don Modesto, pero yo decía, ay, señor, ¿qué me va a ayudar? Si no, y aparte su consultorio muy modesto, como su nombre, ¿no? Con, con aparatos de su época de don Modesto, o sea, a mí me, me llegaron a atender con, con unos aparatos enormes, 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 que yo decía, ay, Dios mío, y cuando llego al consultorio de, de este doctor, pues sus, sus cositas para medir la, la, la vista y todo, de aquella época, bien cuidaditos sus aparatos, pero sí se ve, vio que lo, se veía como que si los hubiera comprado en los años 40, y entonces ellos decían, no, pues este señor, pues no, qué me va a ayudar, y miren que a los tres días me hizo ver, ¿no? Yo me atendí con él un viernes, y para el lunes yo ya veía, así de, así de ese tamaño, pero desafortunadamente hay mucha gente que dice que son médicos, y no lo son, que saben homeopatía, y a lo mejor se la, la saben porque leyeron un libro, o porque aprendieron, porque alguien les compartió el conocimiento, pero no es que estén bien formados, ¿no? Con, con, con una formación académica, muchos no, y creo yo que fue lo que le pasó a, a Javier Solís, dice Teresita Sánchez, ay, Filip, dice, y que se le junta el viejerío, que Pancho Villa, ni que nada, ¿saben a quién le pasó igual también? A, a don este, el sirenito, a este, ¿cómo se llama? Rigo Tobar, también era lo mismo, ¿no? Ya ven que también cuántas viudas dejó. Lorena L, muchísimas gracias, mira, nos mandas un súper sticker, y te lo agradezco muchísimo, eh, Marce Carmen, orgullosa, no dice, sí, orgullosa, potosina, dice la canción, cuatro sirios, fíjate nada más, no, es que, te digo, mira, casi cuatrocientas canciones, o sea, no fueron poquitas, y de ahí, pues, sus treinta y tres películas, sus veinticinco discos, o sea, su carrera iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y de repente, desafortunado, ¿no? Lo que pasó, dice Guadalupe Amparo Díaz Herrera, saluditos, abrazos y bendiciones, Felipe Cruz, con todo cariño y afecto fraternal, y todo respeto, ¿va? Esclavo y amo, entrega total, sombras nada más, las rejas no matan, y etcétera, etcétera, etcétera. Te queremos mucho, muchísimas gracias, Guadalupe Amparo, oye, de verdad que sí, gracias, y también tenemos por aquí a Lux Guerra, dice, saluditos mi querido Philip, mándanos saluditos a mi mamá Carmen, y a mí, hoy en la mañana, escuché, esclavo y amo, fíjate, estábamos conectados. Muchísimas gracias, y saludos a tu mami también, bien, Suri Ryber, te quiero guapo, gracias mi Suri, te mando también besotes, y por último, tenemos aquí, a ver a quién, Fabi BC, hola Philip, mándame un saludito, me encanta tu programa, gracias Fabi, de verdad, gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en este viernes chiquito, ya sé que a los ñeros les fastidia eso, pero pues ni modo, hay que se aguanten un ratito. Oigan, de verdad, gracias, gracias, gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado en esta nochecita, ojalá les haya agradado la plática que tuvimos, si es así, y todavía no están suscritos al canal, por favor, háganlo, nos ayudarían muchísimo, y también déjenos un like, también eso nos favorece muchísimo aquí en YouTube, en la plataforma, dejen su comentario, ya saben que poco a poquito ahí los vamos revisando, ahí vamos contestando también los mensajes, y tenemos cinco canales, si digo tenemos, porque pues ya trabajamos en bola, ¿no? Bueno, seis, ahí les va, productora sesenta y nueve, Jorjito Carvajal, papel rayo, el Philip, el alarido, y ya se unieron los hijos adoptivos, los ñeros con su barrio deportivo, oigan, están divertidísimos estos chamacos, ahí, chéquenlos, por favor, hacen sus en vivos todos los días a las cinco de la tarde, ahí, chéquenlos, apóyenlos, ojalá que sí puedan, me da muchísimo gusto haber compartido con todos ustedes esta nochecita, cuídense mucho, descansen rico, dice Philip, ya no cantaste, Candy Cometa, no, pues, ay, no, 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 es que, no sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca, que cuando, ya, 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 oigan, dice, como decía un compañero de trabajo, no decía esclavo, llamo, decía escalvo, pero lo amo, oigan, gracias por haberse conectado con nosotros, los esperamos el día de mañana, dos de la tarde, en el programa de Enshock, ya lo saben, y también a las diez y media, aquí en el canal del Philip, cuídense mucho, descansen rico, sueñen delicioso, y nos vemos el día de mañana, adiós.